¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos de vuelta en mi servidor, el servidor de Cubecraft, es que es mi servidor No, mentira, en verdad, en verdad soy pobre y no tengo servidor, pero bueno El día de hoy estamos en este servidor, espérate, estoy de espaldas, es que ni se nota, ¿sabes? Estoy de espaldas, pero perfectamente podría presentar así Pero no, así estoy de verdad, ok, ¿por qué carajos no tengo capa? ¿Por qué? A ver, opciones, gráficos, detalles, ¿dónde carajo está la capa? Sol, cielo, estrella, ¿por qué no tengo capa? Bueno, ese no es el... no, ya sé por qué Opciones, LeviMod, hasta abajo, Opti... Pues ya me robaron la capa al carajo Ok, chicos, estamos aquí porque el día de hoy les voy a presentar un puente que no sé si lo han hecho otros youtubers Pero según yo, soy el primero que lo hace Es algo impresionante, es algo espectacular Es que tengo que hacer la presentación así súper épica para que se queden a ver todo el video, ¿eh? Ok, chicos, vamos a ver las primeras partidas para que vean ese puente Que de momento les voy a decir, bueno, yo creo que ya lo puse en la miniatura Pero se llama el Brazil Alternado Así que nada, chicos, vamos a jugar la primera partida Y comencemos con el video Y bueno, chicos, están preparados para ver el impresionante puente ¿Por qué no me elegí kit? ¿Por qué? Bueno, no importa, eso es lo de menos Eso es lo de menos, aquí venimos a jugar Así que, bueno, no, en realidad si quiero mi kit ¿Por qué no me dieron mi kit? Es que no lo elegí a tiempo, ¿verdad? Madre mía, oye, ¿me está yendo lag esta cosa o qué carajos? A ver, click Sí, a ver, déjame, apago el mugre wifi del celular Que esto me roba toda la señal Que soy pobre y no tengo buen internet Aquí está, perfecto Oh, joder, así, así ¿Qué pedo? Presiona el shift Ahí está, gracias Estaba presionando el control, ¿sabes? A ver, esto aquí y esto por acá Miren, ¿están listos? Are you ready? Are you fucking ready? My fucking new bitch Are you fucking ready? Go, go, go A ver, espérate, es que no he ca... Tengan en cuenta que no he calentado para hacer brisle Así que, así que si no me sale Pues lo ven hasta la siguiente partida Así que vamos a intentarlo Ahí vamos a ver, esto vamos a cambiar de vlog ¿Qué vamos a poner? Ok, chicos Estamos de vuelta en la siguiente partida Estamos en el mapa De las casas de los pájaros Por aquellos que no saben inglés Arre, arre No te creas O sea, por... Bueno, pues Información que cura, ¿sabes? Información que cura Hola, ¿qué tal? Permíteme ofrecerte Información que cura Aquellos que no saben Beer house Pues significa Beer es pájaro House, pues Casa Beer house Pues casa de pájaro ¿Sabes? Así que por aquellos que no sabían Información que cura Las noticias por cubo ¿Sabes? Hagamos... ¡Cubo! ¡Cubo! Oye Oye Mejor ponte a practicar una partida ¿Ve? Ok, ok Voy a ir a practicar una partida Si después ya grabamos Ok Único, ya volví renovado O sea, ya sé practicar el build Y hasta me sale el monguar ¿Sabes? No, en realidad no Pero... Pero bueno Ya practiqué un poquillo Lo que viene siendo los puentecillos Porque, madre mía ¿Cómo que hasta andabas cayendo En todos los puentes? Mira, mira, mira Washen, Washen, Washen Miren, miren nada más Miren eso, brisil Hijo eso, madre Hijo eso, madre Espérate Me había quedado sin bloques de piedra Madre mía Madre mía Eh, aquí No voy mucho al medio Pero hoy voy a ir al medio Porque quiero agarrar todos los cofres ¿Sabes? Aquí me quiero a shetar Pero de una manera En que digas Madre mía Ya te convertiste en un sheto ¿Sabes? Así, de esos de los que te comes Exactamente es ¡No! ¡No! Me iba a comer la manzana Y le hice tima al tipo ¿Sabes? Espérate, espérate La manzanita Esto, esto Y... Perfecto Perfectiriliquillo ¿Sabes? ¡No! ¡Hasta luego! Que la pase bien ¡No! En las fiestas de Navidad Oye, no Espérate Todavía no es Navidad, cubo Ya sabía, ya sé, ya sé Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a tranquilizarnos ¿Ok? A ver, quiero hacer otra vez ese puente Pero en este mapa como que Mira, voy a hacer un billy para allá ¿Por qué? Pues nomás porque me dio la gana ¿Sabes? Básicamente por eso Madre mía que me caigo Espérate, espérate Es que tengo que controlar esta wea A ver, vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Pero para allá Para allá ¿Por qué? Porque me dio la gana Básicamente por eso Mira, mira ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo eres impresionante? Me tengo que lagar yo solo Porque si nadie me dice nada Pues me siento mal Tengo que alguien me diga Que soy bueno y así Porque pues Está chido, ¿sabes? Está chido ¡No! Impresionante O sea, me dices Haz un puente y un hombre Te lo hago en un segundo, ¿sabes? Lo que los demás tardan en hacer Dos segundos Yo te lo hago en uno, ¿sabes? Yo soy eficiente nivel Dios Mira, ahora sí Mira El puente alternado Del que tanto cuba habla Es este de aquí Es este de aquí Espérate, espérate Pongo esto para aquí Pongo esto para aquí Madre mía ¿Cómo? ¿What the fuck? Las flechas quitan el Quitan esta, güey Madre mía Espérate, cubo Ya después de tanto brille ¿Para qué quieres hacer tanto brille? ¿Sabes? A ver tú, crack Tú, 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 tú Tú, tú ¿Qué? Yo creo que me creía Superman Porque pensé Que iba a volar Y no me iba a hacer daño de caída ¿Sabes? Y la mayoría de daño Que me hice O sea, la razón por la que me va a todo Es porque soy subnormal Que diga, porque Porque me hice daño de caída Y pues básicamente por eso Así que no se preocupen, crack Yo aquí estoy Porque, bueno El objetivo del video Que dice puente alternado O sea, brille alternado ¿Se cumplió o no? Madre mía ¿Por qué no podemos poner bloques? A ver, aquí, aquí, aquí Y perfecto Vamos a hacer el puentecito por aquí Vamos a cambiar de bloc Crack Está re valoso el piso ¿Qué pedo? Yo creo que sí, ¿verdad? Es que, miren Fíjense ahí, fíjense ahí Hay un plátano ¿Lo vieron? Ese plátano hizo que se cayera A ver Tú, crack Mira, ese crack de ella Es preventivo ¿Sabes? Él no se hace un brille Y él va segurito de la vida Mira, vamos a abrir este cofre Así como que de segundo plano Venga, vente, crack ¡Vente! ¡No! Hasta luego, crack Que la pases bien en tu Navidad Espérate, ya pasó Navidad Es que, es que Es que aquí hay nieve y me confundo ¿Sabes? Cuando hay nieve pienso que es Navidad A ver, tú, crack Ah, mira, mira, mira Nomás Mira cómo me quedo esta pechera Hijo de su maíz Mira tú Tú ¿Piensas que me veo guapo? Oye, tú, voltea Voltea Alguien que voltee Necesito que alguien me diga Que estoy bien hermoso Tú Tú Oye, tu skin está un poco Está un poco rara, ¿sabes? A ver, me voltea a ver ¿Hacemos un brille con velocidad? ¿Hacemos un brille con velocidad? Nelson, Nelson, Nelson Ay, espérate, sí me cayó ¿Cuánto me falta? Ocho segundos, ok Ok Vamos a hacer brille Espérate Tengo bloques de los otros Aquí está, aquí está Perfecto Perfecto No tengo caña Pues no me importa Ya se me acabó el efecto de velocidad Sí, ok, ok Vamos a hacer el puente ahora sí Vamos a hacer el puente Y bueno, nos vamos de vuelta a la última partida Y esta partida se los voy a dedicar A las personas de Estados Unidos que me ven Y hablan inglés ¿Cómo cuyo? Tú sabes inglés Y mira En tres En dos En uno ¿Cómo? ¿Cómo? Bienvenidation Amididation Vamos a hacer un puente Puentation Alcentration Un brilleation Para hacer alternadation ¿Eh? ¿Cómo se quedaron? Dijeron que no sabía inglés Pero sí sé hablar Inglisation OpenEnglish.com Clases en vivo 24 horas al día Mira, mira Los ingleses se van a quedar impactados Es que Es que tiene que ser internacional Mi canal, ¿sabes? Internacional Crack Te caíste Ok Continuemos con el puente ¿Eh? Vamos a continuar con el puente Aquí Y perfecto Perfectation Espérate, no tengo una manzanation A ver Manzanation No tengo manzanation por aquí Tenemos manzanation por acá Por acá No tengo manzanation por acá Este chico de aquí Me va a venir Mira, mira Hijo de Sumais Hijo de Sumais Vente, crack Vente, crack Vente Tú vente Tú vente Que aquí te tengo Toda la paliza preparada, crack Tú vente Cáele Cáele pa' aquí Cáele pa' aquí Cáele Bah Es que este meni se baja, ¿sabes? Dice No, yo aquí estoy tranquilito de la vida Como el vetillo, ¿sabes? Ándale Te di en todo el ojo, crack Te di en todo el ojo, ¿eh? Vente Vente No se viene, ¿verdad? No se viene Miren, miren Miren, miren, miren Miren mi Me grizzly alternado, ¿eh? Mírenlo, mírenlo Hijo de Sumais Está hermoso Está hermosísimo Oye, tú ¿Cuándo piensas bajar? Digo, pregunto Estoy preguntando No, no No te estoy apresurando Te estoy preguntando ¿Cuándo te piensas bajar? Nunca Bueno Bueno Pues yo me voy Pal carajo, ¿ok? Pal carajation Ah, mira Tengo bolitas de nieve Vamos a tirarlo por acá Vamos a tirarlo por acá Madre mía El crack El crack te llaman en tu casa, ¿verdad? Te llaman en tu casa el crack A ver, ya lo bajé, ya lo bajé Perfectation Perfectation A ver, crack Te vas a tu casation Y GG GG Ok, chicos Yo creo que estoy Estoy muy retrasado el día de hoy Ahí disculpen el retraso Pero es que Es que tengo ganas de jugar, ¿sabes? Cuando tengo ganas de jugar Hablo como un Como un Como un retrasado Pues exactamente así grabo Así que nada, chicos Vamos a continuar con el video Y Pues nada Mira este chico Tengo No tengo arco Dime que tengo arco El arquito, por favor Ese chico aquí no tiene nada de vida No tiene nada de vida Véanlo, véanlo No Madre mía, pues no tengo Madre mía Porque no me dan las cosas Mugre Mugre Dios Mugre noche, ¿sabes? Mugre noche Vamos a hacer un Para acá entonces Vamos a calmarnos Vamos a calmernos Para acá Para acá Para acá Tengo cubo de agua, sí Así que Water drop Épico Water Espérate, espérate Que me viene, que me viene, que me viene Que me viene Vamos a Vamos a Vamos a comer algo Así Perfecto Un pescadito Viene bien para el cuerpo Tú, 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 tú Tú, tú, tú Para tu casa, crack Para tu casation ¿Qué? ¿Te están hablando tu mamá? ¿Tu mamá te habla, crack? ¿Te habla tu mamá que te fueras a comer? Ah, cañón ¿Ya gané? ¿Ya gané? ¿En serio? Fue GG GG, cracks Acomodemos esto Así 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 que nada chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado Te haya entretenido Si fue así Por favor Regálame un me gusta Regálame un comentario Que de verdad se agradece mucho Y si eres nuevo por mi canal Te invito a que cheques todos mis videos Y si te gusta mi contenido Te suscribas a mi canal ¿Ok? Si te suscribes Te ganas Un cubo de Rubik Si, te ganas mi cabeza Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Y recuerda Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego